Carmen, ¿lo cortas, no? Una, dos, tres, ya está. Échale. Ya. Ok. No, yo le corto. Chile es tú. ¿Tú? ¿Qué falta mencionó? Hemos... Hemos... Lo que dijiste de otros países. De otros países. Lo mejor. Hemos participado. Ok. Hemos participado en concursos de otros países. Échale. Para que aprecien. Está bien. Somos de los pocos que hacen este tipo de... Nosotros nos dedicamos a elaborar... No. Ok. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Tranquilo, tengo. ¿Me avisas? Ya. Ahí. Eh... Hace poco hicimos uno de... Eh... De tal... Ahora, nosotros elevamos ahora en Uriangato. Este globo. Ahorita estamos en Uriangato. Ok. Estos son los faroles. Los faroles están hechos de papel. Ok. Vas a venderlo, güey. Estos son los faroles. Van hechos de... Todo es hecho a mano a base de papel. Todo hecho es artesanalmente. Tiene una vela adentro. Está hecho de papel de tal. Está hecho de papel de tal. Se prende la vela. A ver, yo lo digo. Explícale. Ok. Te estás vendiendo. Toma cuenta que te estás vendiendo, güey. El globo... Bueno... Puedo cortar, no? Tú dale. Ok. No le corto con esto ya. Con esto. Puedes decir, no es nada fácil. Tiene su... Su chiste. Yo no puedo aventar un globo. Si un cerillo se me apaga por el aire. Ok. En... ¿Cuánto tiempo llevas haciendo globos? Nosotros nos... Ah... 13. Nosotros llevamos 13 años elaborando globos. Nosotros llevamos 13 años elaborando lo que son los globos de Cantoya. Nosotros somos el equipo Globos de Plata. Venimos desde Yucatán. Desde Tacmec. Lo bueno es que... O sea, te deja... Lo bueno es que vas a cortar mucho. ¿Sabes qué es lo bueno, güey? Que se dedican a hacer globos, güey. No a dar entrevistas, güey. Porque... Esta madre ya le cortamos como 10 veces, güey. Si le pasas así rápido al video ni se nota. Sí, sí. La vamos a pasar así rápido. Hola. Nosotros somos del estado de Yucatán. Pertenecemos a un municipio que se llama Tacmec. Somos un equipo de 6. Ahora elevamos un globo nocturno que medía 7 metros, aproximadamente de 300 faroles. Hemos participado en varios festivales de varios estados, como San Andrés Tuxtla, Michoacán, en Paracho. Igual hemos participado en países y estados en donde hemos destacado como uno de los mejores grupos. Nosotros nos dedicamos a elaborar globos nocturnos que son globos que llevan alrededor faroles e incluso pueden formar imágenes con esos faroles. Varia mucho de cuántos faroles se podía colocar en el globo. Hay bastantes. Ahora estamos en Uriangato. Elevamos un globo de 7 metros. Aproximadamente tenía 300 faroles. Fue un poco complicada la elevación porque pues el clima no nos prestó. Pero al final de cuentas se pudo lograr. Agradecemos mucho el apoyo de todas las personas. Creo que sin estas personas no hubiéramos podido lograr este trabajo. Estos son los faroles. Están elaborados personalmente. Son de papel china. Llevan una vela en el interior. Tenemos acá un cartón que hace la circunferencia de la vela. Llevan colgados unos alambres en los cuales se sujetan a una red. Y con esto ya formamos estos tipos de faroles. No se pueden aventar en cualquier momento ya que son globos muy complicados. Llevan una cierta complejidad al momento de elevar. Son algo arriesgados ya que en cualquier momento el farol se puede quemar. Sin embargo con la ayuda de todas las personas es posible lograr la elevación. Que fue esta en Unirangato. La medida del globo es de 7 metros. Con los faroles serían aproximadamente como unos 10 kilos más o menos. Con todo y la red y toda la mecha. Nosotros llevamos 13 años elaborando lo que son los globos de Cantoya. Venimos conformados de un equipo de 6 integrantes. Las cuales en estos momentos solo venimos dos a representarnos. Nosotros somos el equipo Globos de Plata. Venimos desde Yucatán, desde TACMEC. Los soldados de Cantoya. Los soldados de Cantoya. Bueno, vamos a ver. Lo bueno es que vas a cortar mucho ¿Sabes qué es lo bueno, güey? Que se dedican a hacer globos, güey No a dar entrevistas, güey Porque Esta madre ya le cortamos como 10 veces No, felicidades Para los globos son muy buenos Para los globos son muy buenos, güey Digamos que para las entrevistas Es mejor que le pongas un audio normal, ¿verdad? Mira, vamos a poner las mejores partes Vamos a poner las mejores partes al final, güey Ándale, los golpes, los golpes Esto fue lo que dijeron